Buenas tardes, en esta calurosa tarde de jueves de feria nos hemos acercado hasta la Gaceta Municipal donde actúan las alumnas de la Escuela Arte y Compás. Estamos con su directora, con Carmen Arraz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas alumnas bailan en esta tarde de feria? Pues mira, viene un grupito de unas 25, porque entre feria e hija lo que pasa es que algunas se van de vacaciones, otros también que todavía no están para bailar, digamos, con el grupo tan preparado y demás, en fin, que unas 25, 26 vienen esta tarde. ¿De distintas edades, desde las más pequeñas hasta niñas ya más mayorcitas? Sí, las más pequeñitas que traemos, que son con 4 añitos, y las mayores pues tienen unos 16, más o menos. ¿Y qué repertorio nos traéis? Pues mira, van a bailar sevillanas, van a bailar una rumbita, van a bailar tanguillos, van a bailar por alegría, van a bailar por bulería, digamos, un repertorio variadito. ¿Y aparte de esta tarde tenéis otras actuaciones en feria? Venimos de la residencia de mayores, hemos estado esta tarde allí, y mañana también tenemos en la caseta el camino a las 7 de la tarde. ¿Y ya después de feria, cómo se presenta el año para las niñas? Pues nosotros es que seguimos, nosotros llevamos ya un mes de feria, porque vamos a los concursos de sevillanas y tal, entonces pues hasta, digamos, 1 de octubre no paramos, estamos de feria en feria, como el del turrón. Pues muchas gracias Carmen, que salga todo muy bien. Venga, muchas gracias a ustedes. Venga, muchas gracias Carmen, que salga todo muy bien. Venga, muchas gracias Carmen, que salga todo muy bien. Venga, muchas gracias Carmen, que salga todo muy bien. Venga, muchas gracias Carmen, que salga todo muy bien. Venga, muchas gracias Carmen, que salga todo muy bien. Venga, muchas gracias Carmen, que salga todo muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Cómo lo matas! ¡Ay! 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 ¡Cocotado, mesmayajito y persona buena la! ¡Ay! 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 ¡Cocotado, mesmayajito y persona buena la! ¡Ay! 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 Y la hija, cuando la pasaba, de repente se volvió loca. ¡Ay! ¡Ay! Cuando vio que se la acercaba, le gritó que le tocó. De pasiones de palabras, con el rey yo que creó. Y que todo se dijo la quinta. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 De su joven corazón, ella está abriendo las puertas, de su joven corazón, y tú ya vienes de vuelta, y no crees en el amor. ¿Cómo puede usted saber, si la quiero o no la quiero, o la dejo de creer, si mi amor es el tujero, o la quiero pa' con usted? Esa niña que tú ronda, es de su casa la flor, y no tenemos en ti, el engaño le entiende con puntitos para la vida de amor. ¡Ale! 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 ¡Aplausos! 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 Si tú quieres, vaya a la rumba, corra, mamá, si quieres saber, si quieres saber los pasos que voy a vivir, vete a la bella fría, la borrilla fría, loquita y yo, tú, loquita y yo, un campeón por la esquina, y al pasar por la calle un varón, una vieja en mi me llamó, y me trajo una tijera, como amor, un ratón, y al pasar por la calle un varón, una vieja en mi me llamó, y me trajo una tijera, como amor, un ratón, Y al pasar por la calle un varón, una vieja en mi me llamó, y me trajo una tijera, como amor, un ratón, una vieja en mi me mandome, ¡Gracias! ¡Gracias! La luna tiene un sentido ¡Gracias! La luna tiene un sentido ¡Oh! ¡Qué es lo que quiero quitar! El tema fuma tu vestido y tu alma va a desgracar ¡ literally have a love El tema fuma la luna tiene un sentido tiene un sentido que le quiero quitar ¿Qué es lo que quiero? El tema fuma tu vestido con los ojos en los ojos ¡Qué es lo que quiero quitar! ¡Qué es lo que quiero quitar! ¡Para la luna, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!